Buenas tardes a todos. Siendo las 12.43 del mediodía del día 3 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Reglamentos con el objeto de instalar dicha comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Licenciado Marco Antonio Isaac González, presente. Ciudadano Óscar Orneras Martín, presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadano Jairo Elías González González, presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González, presente. Muy bien. Se encuentran cinco de los cinco asistentes, por lo que habiendo quórum, doy lectura al orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto 3, mensaje e instalación de comisión edilicia de reglamentos a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias. Esquibias. Punto 4, bienvenida por parte del ciudadano Marco Antonio González, presidente de la comisión. Punto 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto 7, puntos varios. Punto 8, clausura. Punto 6, es cuanto. Les pido de favor su aprobación para el orden del día. Levantando su mano. Gracias. El siguiente punto es el 3, mensaje e instalación de la comisión de edilicia de reglamentos a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias. Esquibias. Muchas gracias, síndico. Buenas tardes a todas y todos. Darles la bienvenida a esta comisión como la número 1 y desearles éxito en todo lo que aquí se vea que sea para el bien del municipio. Muchas gracias. Gracias, presidente. Punto 4, bienvenida por parte del licenciado Marco Antonio González, presidente de dicha comisión. Con su permiso, presidente y compañeros, agradecerles la voluntad que tuvieron al participar en dicha comisión. Trataremos de trabajar con esa buena voluntad para armonizar los reglamentos con las leyes correspondientes. Les agradezco nuevamente dicha voluntad. Gracias. Como punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de dicha comisión, la que nos ocupa. Con su permiso, si lo ven a bien, propongo al ingeniero Oscar Nélez Martín como secretario de dicha comisión. Si lo ven a bien, pueden levantar su mano. Lo propongo a votación. Muy bien. A favor, con unanimidad, por cinco votos. El siguiente punto, c.7, es puntos varios. Como no hay, pasamos al siguiente, que es 8.8, es clausura. Y es cuanto, presidente, es cuanto, compañeros. Se presentó la hora. Ah, perdón, siendo las 12.46, 12.46 del día 3 de octubre, se da por terminada dicha comisión. Muchas gracias.